¡Chavales! ¡Qué viernes! Hoy día hay coladas damas y caballeros Lamentablemente el momazo del sushi de la mogos weón se va a volver real La gente con lo que voy a estar jugando son Con Akari y la Aki, Pukki, la Yang y la Ria de Desune Y la Hoshi, la Mitsu, la Neftuni y la Bibi, la Purin y la Rimi que son amigas mías Creo que son todas, creo que somos todas, somos caletas Ahí están empezando a llegar ya, dale, dale, dale ¡Dame, dámela toda! ¡Dámela toda! Una, déjame ver a mi hijo ¿Solo si pagan la pensión, Rumi? Pues sí, entonces como les estaba diciendo Miren que... ¡Oh, shhh! Weón, me... ¡Chito madre! ¡No! ¡Tuturú! El otro día por accidente maté a alguien por el que apreté espacio ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy inocente ¡Mentira! ¡No! ¡No! Mitsu ¿Dónde lo encontraste? Yo tengo gente que sé que no es culpable Eh, a ver Estoy con tu confianza Espera, espera, espera No me acuerdo ¿Tú sabes por dónde está el botón para llamar? ¿Sí? ¿Sala? ¿Dónde está la sala? Bueno, al lado derecho Ah, está como... Ah, en donde se checa la vitalidad y eso Ah, dale Estaba lisquiándole el poto a la Yang Así que puedo decir que ella no es Sí, yo estaba con Luna No pasa nada Yo estaba cerca de Hoshi Yo no he estado... No tengo eso Ajá, pero ¿dónde encontraron al cuerpo? En la zona donde se checan los constantes vitales Ah, ok, ok Ahí al lado de donde se... Se presiona el botón De momento es difícil localizar un culpable Sí, fue súper... Ria, Ria Ahora eres un ángel guardián, protégenos del asesino ¡Por favor, Ria, protégenos! Eh... Eso sí En todo caso será un demonio guardián Les aviso Eh... Los sus tienen esquizofrenia Van a escuchar a los muertos Así que suerte con eso Ria, puedes molestar a los sus si quieres Puedes molestar y invitarle a los sus Solo te van a escuchar ellos What the fuck? Bien! Bien! What the fuck? Y eso? Hay algo raro ahí What? Ay, bebé Let's go, alejense de mí Oye! Es un problema Oh, he interrumpió la taz A ver Vamos a ir por acá Tu, 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 tu Tu, tu, du-du Pam, pam Tu, 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 tu Pam, pum, pum, pam, pum.... ¿Qué pasa? Necesito a alguien que esté solo Mitsu, lindo robo Perdóname, te pasas por la manutención No, no, estamos en Chile Rápido, rápido ¡Van a venir! ¡Mitsuí, what the fuck! Te he visto cortarle el cuello a la pohoshie ¿Qué? Te la he visto cortarle el cuello a Hoshie Hoshie, íbamos las dos juntitas Hoshie me dijo, ¿a qué hora se le va a poner pan? Y entonces cuando me despiste un segundo Le cortó el cuello ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mitsuí, es ella! Tienes algo que decirme Si no es ella, te botamos a ti Entendido, confíen en mí Es ella Oye, espera, espera ¿Qué me está acosando? La Vivi ¿Por qué? ¿Qué es? Dice que te vio ¿Por qué Vivi? Yo no escucho a Mitsui, creo Bueno, dice que te vio cortarle el cuello ¿Y a quién mataste, Mitsui? Ah, sí, sí, sí Maté a fulanito ¡No, Mitsui! ¡Sí! ¡Plegris! Ok, alejense de mí A ver, quedan 30 segundos Mitsui la cagó feo, weón Se debe haber buggeado el audio, weón Yo creo que se buggeó el audio La Vivi está demasiado sospechosa No me puedo acercar a ella Eso o O reventarle el ojete primero Escucha la ría muerta de la risa, weón Creo que tengo esquizofrenia Eh, se mataron a Vivi La única que confiaba Oigan ¿Les gusta mucho matar en la sala del botón? Ahí estaba muerta A la única que vi cerca fue a Yangshui Estaba, yo voy a pasar a Nefi Buenas tardes ¿Cómo le va, señor? Yo pasé y Vivi estaba muerta ahí Y Yangshui estaba cerca Pero no puedo decir que es ella Es la que estaba cerca únicamente Miren, yo ya terminé mis tareas ¿Quién no ha terminado? Yo no ha terminado Yo tampoco Mierda ¿Aquí? Creo que se la llevaron pa'l Gulagala Aquí no la escucho ¿Alguien la escucha? No, no se escucha Pero dice en el chat de voz Que Luna, tú estabas con Vivi O sea, no separamos Yo dejé de verla Porque yo me metí a hacerlo de la benzina Y ahí lo he animado Bueno, me quedaré pegada a Luna Si muero ya saben quién fue Uy, fuertes de corazón No, esperen, bote Boteo o paseo Ya, es que bien Ah, me boteé a mí misma, creo Escúchala, ría ¡Qué horror! Termina tus tareas, Luna Luna, 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 Luna O sea, me pongo nerviosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a pedir un besito? ¿Por qué te voy a pedir un besito? Bésame esa, Luna Ay What the fuck? Qué sorprendida Oh, el timer está súper largo Oh, tengo poco tiempo ¡XD! En la sala de comunicaciones En la entrada ¿Dónde queda comunicaciones? ¿Cuál es esa? Eh, eh, la parte izquierda ¿Iquierda dónde? Luna ¿Qué? Luna ¡Taba contigo! ¡Justo te! ¡Justo te! ¡Justo te! ¡Justo te! ¡Se muero las luces! ¡Estaba fucking contigo! No Luna, justo te dejé para prender las luces Y murió alguien A mí se la cago muy feo, brother Luna, ¿qué es eso que tienen en tus manos rojo? Eh, es un pilín Perdón, fue mi culpa Me llegó el mes y pues, perdón ¡No! ¡Oh! ¡Oh! O sea, ¿quieres nada? No, no sé, esto me deja dudosa, Luna Sí, estábamos del lado izquierdo, pero arriba Y justo se fue la luz Y Lunaria se fue para abajo Izquierda abajo Y yo me fui a prender las luces Pero no sé en qué O sea, yo fui a buscarla y ya no la encontré Lunaria, te ves muy sospechosa Voy a votar por ti Me cago muy feo, la Mitsu Me dejó súper en jaque, weón Me cago muy mal ¡Lol! ¡Uh! ¡Oh! 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 Ya, Nef, cagaste Te fuiste, Nef, cagaste Así es, Luna Ya no te voy a dejar matar gente Fuck Abre, boluda, abre Puedes abrir, boluda ¿Por qué me dieras así? ¡Ayúdame! ¡Mama! Me metió sola la huevada Me metió sola El teclado, la concha de tu madre ¿Qué ha pasado? Me metió sola ¿Qué ha pasado? Te amo, Mastiné ¿Qué hizo? Te veo enriqueado, huevón Huevón Literalmente no cliqué en la vida La guachona De Luna me iba a matar Pero el río me salvó a tiempo Y la tonta se metió un hoyo ¿Qué tienes que decir? Que me gusta el pene Se me bugeó el teclado, literal Ni siquiera fui ría, flaco, literal No tenía timer No pude No pude, literal Vi que eres ingeniera, huevón No salió ninguno ¡Victoria! ¡Victoria! ¡En un lugar pésimo, puta madre! ¡Me bigachitos! ¡Mirichas! 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 Que no te sobras de mí ¡No te contagas! ¡Suscríbete!